...los Estados Unidos de Dominican Power. Bailamos en la esquina, bailamos en todos los lados. Si tú no lo bailas, entonces tú te has quedado Tiene un pie pa' la derecha, otro pa' la izquierda Báilalo ahora, no te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Ay, muévalo pa' allá Muévalo pa' acá Ay, muévalo pa' allá Ay, muévalo pa' acá Ay, píralo pa' atrás Ay, píralo pa' atrás Ay, píralo pa' atrás Ay, píralo pa' allá Muévalo pa' acá No te lo pierdas Tíralo pa' atrás Con este baile te voy a poner a gozar Y yo sé que no te va a cansar Dale, juicio, tírate con los pies No, 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 no es para nada Cuenta uno, dos, tres Tira tu pasito pa' que bote el estrés Tira tu pasito pa' que bote el estrés Tira, tira tu pasito pa' que bote el estrés Ay, píralo pa' atrás Tira, 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 tira Ay, píralo pa' atrás Tira, 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 tira Ay, píralo pa' atrás Tira, 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 tira Ay, píralo pa' atrás Tira, 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 tira Volan, volan, yo hice la cola Todas las mamas chulas me dan carambolas A los maleantes que guarden su cola Y a las mujeres que muevan su cola Este ritmo loco me tiene más de coco No queremos coro con palomos que te han roto Yo tengo cuello y no me tocan la brota Si mi mujer no baila, entonces yo la voto Si mi mujer no baila, entonces yo la voto Si mi mujer no baila, entonces yo la voto Tira, 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 tira Date una vuelta, dale pa' la derecha Agáchate, brinca, ruete y patalea Tírate pa' quiso como sea Y un brinquito y dale bala, bala, ba Dos brinquitos y dale bala, 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 bala Ahí tira los patates Ahí tira los patates Dominican Power Y los chamaquitos duro Dale ahí Va a seguir Ale Y Eddie Bukari El patrón La gente de uno, nunca de dos ADA Music La compañía Tú lo conoces, que es lo que tú dices, Rubio, te estudio Hey, que es lo que es Tío Marranteado, con el mundo punto com Dominican Power, en el uno de la televisión dominicana, el poder de las doce Vengan muchachos, vengan, 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 vengan Qué bueno tenerle por aquí, bienvenido, ¿eh? De verdad que sí Gracias, gracias Antes que todo, queremos dar las gracias a Dios por permitirme estar aquí, compartiendo con cada uno de ustedes Contentísimos de estar aquí, para nosotros es un privilegio, ya que este programa siempre mantiene su rating en alto, tú sabes Qué bueno, mira, vamos a conocer los nombres para las personas que están en Estados Unidos Y quieren saber los nombres de cada uno de ustedes, ¿cómo te llamas? Manuel Acevedo Manuel Acevedo Jonathan Jonathan Julio Julio Franklin Y Franklin, ¿quién monta los bailes? Porque son cuatro Nosotros mismos montamos la tecnología Ustedes mismos, ¿y quién escribe? Nosotros mismos ¿Cómo? ¿Y quién elige la música? Nosotros mismos Ah, bueno Es un equipo, se llama un equipo ¿Qué bueno? ¿Ustedes son del mismo sector en Santiago? ¿De qué parte de Santiago son cada uno? Somos de Santiago, el barrio de los ciruelitos Ok, ok, ustedes tienen un año ya en lo que es la música urbana, es muy importante, ¿ustedes piensan expandir el género o piensan quedarse ahí en la música urbana? Bueno, ahora mismo lo que estamos pensando es expandir el género, cambiar, o sea, traer los temas jocosos a la calle para que la gente lo vale, ya notamos en lo que es la mala palabra y un contenido de letra de vulgaridad, tú sabes, venimos a limpiar lo que es el género Música limpia Qué bueno, qué bueno Mira, una inquietud de un amigo televidente, ¿ustedes piensan hacer una gira este año? ¿Está dentro de sus planes a Nueva York específicamente? Eso está en planes futuros, con Dios delante Gracias al mani y a nosotros de divulgar y que está haciendo eso más real ya, tú sabes, la compañía NG Music, estamos trabajando fuertemente para una visión futura Pero ahora hay que trabajar aquí en Santiago, en la capital y en República Dominicana entera para llevar el tema a cada uno de la gente Qué bueno, mira, los números, muy importantes los números, la cosita para que aparezca, que esto está difícil Lo picadito, lo picadito Sí, sí 849-739-2605 849-739-2605 Ok Lo que quieren resaltar también, nuestros fans pueden seguir en las redes sociales, lo que es el Twitter, Don Power, AGM, el Instagram, Dominican Power, AGM Y el canal de YouTube y el Fervo Ok, ¿qué viene ahora? ¿Qué van a interpretar ahora? Bueno, ahora mismo vamos a trabajar lo que es otro sencillo, titulado El Chamaquito Duro El Chamaquito Duro Bueno, con El Chamaquito Duro despedimos a Dominican Power Dio Marranquiao Duro, duro, duro Que estoy bien duro Chin Buffett está donde un duro Duro, duro, duro Que estoy bien duro Ini sight que tú eres duro Duro, duro, duro Que estoy bien duro El Chamaquito Demasiado habilidoso El Chamaquito Demasiado habilidoso El Chamaquito Demasiado habilidoso J, H, M, M Oye dale, 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 dale Más son habilidos, oye dale, 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 dale El chamaquito lo hace fácil, con mi chifrazo fuerte casi casi Montando a la mujer en una cola de una app Si se daña el carro, venga su taxi Y si tú le das luz, te lo rosea fácil Si tú le das luz, te lo rosea fácil Fácil, 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 fácil Si tú le das luz, te lo rosea fácil Fácil, fácil, fácil Chamaquito bien duro, 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 duro Chamaquito bien duro Chamaquito es todo un 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 duro Yo nunca me guillo con el puerto en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos Yo nunca me guillo con el fuerte en los bolsillos 1, 2, 3 dando nota El chamaquito es un duro como quiera Y lo hace donde quiera y con cualquiera El chamaquito es un duro como quiera Y lo hace donde quiera y con cualquiera El chamaquito es bien duro, 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 duro Lo hacen como quiera y con cualquiera El Qu podcast es un duro, 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 duro De verdad tú eres duro, 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 duro ¿Ya quieres que quiera y con quien quiera y con quien quiera? Elgun ¡Gracias!